La Vicesecretaria General del PSOE de Málaga y Secretaria de Igualdad fue en Santa Lima y la parlamentaria andaluza del PSOE, María de las Nieves Ramírez, piden a los grupos de la oposición en el Parlamento Andaluz sensatez para que apoyen la nueva Ley de Igualdad de Andalucía, una ley que sitúa a nuestra comunidad a la vanguardia en políticas de igualdad. El PSOE pide sensatez a los grupos de la oposición para que apoyen la nueva Ley de Igualdad de Andalucía. La Vicesecretaria General del PSOE de Málaga y Secretaria de Igualdad fue en Santa Lima ha señalado que esta ley, que se debate este miércoles en el Parlamento, nace del compromiso del Gobierno de Susana Díaz por las políticas de igualdad y contra la violencia de género. Además ha destacado que la nueva ley apuesta de forma decidida por el municipalismo. Este miércoles se llevará hasta el Parlamento la reforma de nuestra Ley de Igualdad del año 2007, siempre pensando en adaptarnos a los tiempos para conseguir el objetivo final que no es otro que la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Apostando sobre todo una línea fundamental que ahora la compañera va a explicar cada uno de los puntos por el municipalismo, por esa competencia que deben y tienen que tener nuestros ayuntamientos como administraciones más cercanas a nuestros ciudadanos y ciudadanas y sobre todo a esas mujeres, a esos colectivos y a esas posibles víctimas. La parlamentaria andaluza socialista María de las Nieves Ramírez ha afirmado que el PSOE pide a los partidos que se dejen de cálculos electoralistas y apoyen la Ley de Igualdad. Es necesario que hombres y mujeres miremos por el mismo cristal, el cristal de la igualdad que nos aporta instrumentos tan importantes como esta ley. Por tanto, desde el Partido Socialista en Málaga pedimos a los partidos de la oposición que apoyen esta ley porque los hombres y mujeres socialistas avisamos que no vamos a descansar y no vamos a parar hasta que consigamos una igualdad real y efectiva en nuestra sociedad. Desde el PSOE destacan que la nueva norma apuesta por devolver competencias de igualdad a los ayuntamientos para atender de forma directa a las mujeres que lo necesiten.